Estimado Dios, me conoce desde el principio del tiempo. Antes de mi nacimiento, conocí mi nombre, mi personalidad y mis acciones. Conocí todo sobre mí. Yo conozco este porque me dice en Salmo 147, 5, Grande es nuestro Dios, y grande es su poder. Su inteligencia es infinita. ¿Por qué este? Quiero ser una persona de Dios. Si soy una persona de Dios, entonces no tengo frecuencia. Hebreos 4.13 resume este. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Conocí que voy a hacer en mi vida. No puedo cambiar este. Me da comodidad porque me dice, Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. Afín de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremias 29.11 Sus planes por mi vida son perfectos. Puedo hacer todas las cosas por usted. Se esté porque en Filipenses 4.13 A todo puedo hacerle fuente, pues Cristo es quien me sostiene. Está ayudándome cotidiano. Me da la fuerza, esperanza y una razón a mi vida. Eres santo. Ángeles están cantando de su gloria. Me dice en Asías 6.6 Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Porque eres santo, yo necesito ser santo. Ustedes deben porfiricarse completamente y ser santos porque yo soy santo. Levítico 11.44 Estoy enamorado de ti. Estoy hablándose todos los días. Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Salmo 100 y 1.1 Gracias Dios, gracias. Humilia. Y bendito. Amén. Amén.